Como segunda parte en este experimento desarrollaremos la primera lectura de nuestros datos, soltaremos el carro y haremos la medición de lo que es la distancia que se ha marcado en la cinta de papel por medio de la opción conjunto de datos. En este caso podemos ver la información que se plasmó en lo que es la cinta de papel. Tenemos como parte de lo que es la simulación una cinta métrica donde cada marca en la parte inferior equivale a un milímetro. Colocaremos en la primera marca de lo que es la cinta de papel nuestra cinta métrica y en este caso contaremos a partir de ese 11 puntos contando entonces nuestra marca 0, llegando entonces a un valor de 0.1505 metros que es el valor que nosotros vamos a colocar en nuestra tabla a continuación. Esa es la distancia recorrida para las primeras diez marcas en un intervalo de tiempo de un segundo. Con la relación de cinemática mencionada en el video anterior encontramos que el valor de la aceleración recorrida en nuestra primera lectura es equivalente a 0.301 metros sobre segundo al cuadrado. En el siguiente paso les pediremos que desarrollen entonces a través de lo que son ciertas imágenes las lecturas de las distancias y cálculos de aceleraciones a partir de las cintas de papel que se mostrarán en el portal. Gracias. 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 Gracias.